Os comento, estamos ahora mismo en el campamento Iron Mike, he estado un poco fuera de cámara jugando, no he hecho nada Vale, simplemente pues me he venido aquí a la incestación del cementerio y he buscado dos nidos Que los tenemos aquí, vale, tenemos un nido ahí, que esto es dentro del cementerio Había una horda, por aquí por el cementerio, así que quizás sería buena idea ir de día Y después tenemos el otro nido aquí, vale Esos son los dos nidos del cementerio Después también me he acercado aquí a la parte de abajo, aquí teníamos todos los nidos ya descubiertos Pero no teníamos descubierta como tal, lo que es la incestación, ¿no? Lo que es la misión de la incestación Así que ya está marcada Y no sé si hemos visto algo más, no sé si este campamento también lo he visto, no sé Bueno, estamos en el campamento de Iron Mike ahora mismo, tenemos la misión principal aquí, también tenemos un encargo Y creo que la misión principal se va a activar nada más entrar, así que vamos a subirnos a la moto y vamos para adentro La historia es la de me acuerdo, así que será algo con O'Brien, es posible Me he distraído Vale, creo que va a ser con O'Brien, ¿eh? No tengo, no tengo la sofá, pero bueno, da igual, voy a venderme una misión Normalmente te, te cargan, ¿eh? No, esto es el embrague Sé dónde está el embrague ¿Quieres que te enseñe cómo se hace o no? Sí, pero sé lo que es un embrague ¿Vale? Bien Ojo, tenemos flashback Pues no es nada de O'Brien, es un flashback Vale, será un flashback de cómo enseñó a Sara a montar a moto Tienen toda la vida, ¿no? Ahora que vamos a ver a Ricky enseñando a ti, pues Pues ya me dirás, Diccon, crack Si vamos a tener un flashback tuyo enseñando a Sara a montar a moto Bueno, queda de cargar, ¿eh? Hay veces que le cuesta, ¿eh? Hay veces que le cuesta, le cuesta cargar, ¿eh? Vamos, dale, dale, dale Bueno, pues nada, pues aquí esperad no el flashback eterno Bueno, eterno la carga, no el flashback Madre mía, chaval, ¿pero qué tienes que cargar, por favor? Mira, 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 que ha salido hasta la barra ahora, pero bueno Oye, oye, oye ¿Qué haces? ¿No puedes aparcar? Solo he venido a recoger la seda Es propiedad privada, date la vuelta y lárgate ¿Vamos? Vale ¡Largo! Sí Vale, ¿sabes qué? Creo que voy a quedarme a esperar justo aquí Tú puedes seguir vigilando a los maizales Aquí el agente Moore, tenemos un problema en la puerta Mira, escucha, capullo, esto es una zona restringida Te lo he dicho, largo de aquí ¡Eh, tú, espera ahí, te lo he dicho! Largo Te lo intento de explicar, solo he venido a recoger ¿No ves la señal? Vaya por Dios, ¿cómo se me ha pasado? Estoy autorizado a usar fuerza letal Sí, gracias Oye, oye, ¿qué pasa aquí? Lo siento, señora No pasa nada, Jim ¿Para este capullo? Sí, está conmigo Está conmigo Lo siento, señora No lo sabía No pasa nada, en serio, lo siento Dios ¡Ah, y Jim! Deacon No estoy con ella, ella está conmigo Agárrate fuerte ¿Por qué siempre haces eso? ¿El qué? Actuar como un capullo ¡Oh, venga! Empezó él ¿Tienes cinco años? El embrague Acuérdate de darle lo suficiente Subir revoluciones Me apaño Me apaño Sí, ya veo ¿A dónde vamos? Al empalzo Una carretera tranquila, ¿no? Si conduces tú, no Vamos a salir esta noche Dijiste que igual te salía algo Mierda, sí Busser y los chicos Quieren ir a Clamath Steak A ver a Jack ¿Me dejas plantada Para ver a un tío en la cárcel? Jack no es un tío Lo sé, lo sé Era coña Y ahí queda eso En Jim ese El seguro estaba un poco flipado Un poco bastante flipado, ¿no, tío? ¿No sabéis que uno te viene a recoger a Sara? Déjate de tonterías, ¿no? Por mucho que seas aquí de seguridad Que sea zona restringida Todo lo que tú quieras, tío Para pegarle un par de hostias ¡Mierda, cuidado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Joder! No sé por qué Pero cada vez que subo en una moto contigo Hay un idiota en un camión Que intenta echarnos de la carretera No, no, no Lo has hecho muy bien, muy bien La mayoría habría entrado en pánico Habría girado demasiado la moto Y habría hecho que nos matáramos ¿Qué así hago que nos matemos? Estaba... Dios, no estaba prestando atención Me he distraído No pasa nada, no pasa nada Respira, estás bien Espera un segundo ¿Cómo es que estabas distraída? No, es que... Tengo mucho lío en el trabajo No es nada, solo... Vale, yo... Pensaba que igual... Habías visto a mi nuevo... Parche ¿Tú qué? No... ¿Nómada? Espera, ¿has dejado el club? No, no he dejado el club Nunca dejaría el club... Nómada... Significa que... Bueno, estaré menos involucrado Desde ahora Dick, yo no te he pedido que lo hagas Lo sé Y si lo hubieras hecho Te habría dicho que no ¿Lista para volver a probar? Sí O sea, no Pero sí, venga Vale Gracias por salvarme la vida Bueno, claro Hago lo que... Eh, el embrague, el embrague Sé lo que es el embrague Vale, no, 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 no Él... ¿Crees que tus padres van a venir? ¿A la boda? No lo sé Bah, pensaba que si salía del club... No creo que eso les vaya a importar, Dickon Bueno, se lo vas a decir Si tú quieres Es que... No voy a cambiar quién soy Quién eres Para... Contentar a mis estirados padres de clase media Vale Cuidado Los veo Eh, ¿están? ¿Yendo hacia tu curro? Mierda ¿Y el club? ¿Va a venir alguno de ellos ahora que eres nómada? Eh, no lo sé Seguramente habrá pasado tiempo desde que pisaron una iglesia ¿Y de veras quieres que aparezcan 27 Harleys en esa iglesita de Marion Forks? Sí ¿Sabes qué? La verdad es que sí, quiero Eh, vale La señora Bicáquer ha vuelto ¿Qué pasa? No lo sé Señora, el jefe intentó contactar con usted, es urgente Siempre es urgente Dígale que ya voy Vale Tengo que irme Eh, oye Lo siento No pasa nada, seguro que es Una alarma de incendios Vale Duro con ellos Te quiero Llámame luego Yo lo dije en su momento, eh Que esta gente Esta gente tiene que dar algo que ver con Con lo que ha pasado, eh Un laboratorio nuevo que se traen aquí Eh, no, no, no Esto tiene mala pinta Tiene mala pinta Esto tiene que dar algo que ver con Con los engendros Y con todo lo que se ha liado, eh Seguro Seguro Algo han experimentado Y ya ha salido mal Y así han acabado, ¿no? Así han acabado Con una pandemia Eh, no Yo tiro por ahí, eh Tiro por esa teoría Igual después, ¿no? Pero Mientras nadie me demuestre lo contrario Yo voy a pensar eso Bien Tiempo se carga infinito ¿Otra vez? No Mira, más corto esta vez Gracias Mira, Adi, lo siento Adi Da igual, Ricky Lo siento Autorización Eh O'Brien, soy Saint John Contesta O'Brien, soy Contesta la puta radio Saint John Pensaba que no iba a volver a verte Sí, yo también Vale, bueno Escucha La noche que os fuisteis cagando leches Me dijiste que no os llevasteis a civiles Solo a personal de enero Federales Gente autorizada Ya te lo dije No había nada que podíamos hacer Calla, 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 escúchame Sara Mi mujer Ella estaba autorizada Llevaba su identificación la noche en que la subía a tu helicóptero Así que No creo que ellos Tú, hazme el favor Búscala Sara Iring Whittaker Trabajaba en Cloverdale Tenía autorización federal Se dedicaba a... No sé La investigación farmacéutica No sé qué cojones hacía ¡Búscala! Vale, está bien Veré lo que puedo hacer Vale, genial O'Brien Recuerda Me debes subir Sí, sí Cambio y corto ¿Vuelven a surgir posibilidades de que esté viva? Uy, vuelven a surgir posibilidades de que esté viva Eh, Dicón, Dicón, madre mía Qué cabeza, Dicón, qué cabeza Me he distraído Vale, historia actualizada Ahí está Bien Bueno, ahora lo que es principal, principal No hay nada Así que vamos a irnos A hablar con Ricky Que tenía un encargo O no Quiero verte en persona ¿Puedes decirme que has encontrado en SESA? Estás de parte Tengo algo para ti Brian Te transmito las coordenadas Nos vemos allí Corto Brian Bueno Y lo hablas con Ricky, pero ¿Por qué estoy aquí? Vale, pues venga Eh, primero vamos a repostar la moto Ey, qué pasa Eh, repostame la moto, anda Creo que no teníamos ninguna mejora, ¿verdad? Quiero recordar Y recuerdo bien, no teníamos nada Así que vamos a repostar simplemente Y nos vamos ¿Nos vamos a dónde? Nos vamos aquí en medio Vale, vámonos al campamento de Copland Podría haber repostado en... Bueno, no, no podría haber repostado en Copland Porque no llevaba No llevaba gasolina combustible suficiente Para aguantar Vamos a ver cuánto me he gastado Según lo que me haya gastado Reposto aquí en Copland o no Ya sabéis que en Copland y en Hot Springs Ya poco hay que hacer En Hot Springs sí que podría comprar todavía algún arma Pero aquí en el campamento de Copland no hay nada No hay nada ya que pueda mejorar 62, voy a repostar Llego, llego de sobra, ¿vale? Pero voy a repostar Sí, venga, venga, sí Muy bien Vamos a repostar un momento Y nos vamos Hay que irse por atrás Por la otra salida Vale Vale, no Hostias Joder, cómo iba esto por atrás, ¿no? Lo había visto, tío Pues no sé Os imagináis que después de todo lo que ha pasado ya O Brian No necesita nada de Deacon Y lo tiene que matar Para que no haya testigos de lo que ha pasado Sería una locura eso Vamos a meter un poquito de nitro por aquí Vale, derrapamos aquí un poquito Claro que sí Vamos a meter el nitro Voy a frenar un poco Que me la pego Uf Joder La cosa estaba Estaba en peligro de reventar la moto Vale, aquí en medio de la nada O sea, perdón Está yo Está ahora ya Hombre, hay gente de enero ¿Qué cojones? La verdad es más de confianza Que como yo No están contentos con lo que pasa ¿Y qué pinto aquí? Quería darte esto Tenía razón Sobre tu mujer ¿De dónde lo ha sacado? Cuando evacuaron Silverlake Se llevaron a personal de enero Federales Y bueno Sara Ayrin Guttaker Tenía autorización federal De nivel 4 Autorización Tu mujer fue con unos de reconocimiento Al este de Fort Rock Llévame allí No No Bueno, tienes transporte Ahora somos colegas La base cayó ¿Qué? Hace un año Una milicia local ¿Una milicia? ¿Y su campamento? No se sabe Joder, ¿cómo que no lo sabéis? Tenéis un helicóptero Tenéis satélites Cerca de Crater Lake Pero es una zona de exclusión aérea ¿Vale? Tienen ataballas Cohetes Lanzamisiles Crater Lake Crater Lake Quería hablarte del trabajo que hacemos Estudiamos infectados Engendros Evolucionan Si las cosas están mal ya Van a empeorar Joder, cada vez que hay un mínimo de esperanza Pum, deja de haber esperanza Se salvó de la puñalada Fue a un campamento Arrasaron el campamento Se dio por hecho que estaba muerta Después no, no estaba muerta Porque ahora tenía autorización federal Y fue a otro lado Con los reconocimientos Pum Pues lo reventaron una milicia Joder Cada vez que hay una mínima esperanza Desaparece instantáneamente Es increíble Es completamente increíble Bueno, cogemos aquí esto que tenía ahora ya Eso que es Estos son angelos Que hacen aquí ¿Puedo irme? Espérate No puedo viajar rápido en combate Yo no estoy en combate Tío, no estoy en combate Andale, este me lo ha visto A ver, yo sé que estamos hablando con un buzzer Algo que Que quizá es interesante Pero Uff, te vas a esperar Te vas a esperar, querido amigo Te vas a esperar porque Hay angelos por aquí por la zona Y no me apetece Es que no me apetece lo más mínimo Así que te vas a esperar A que yo haga un viaje rápido Llegamos al campamento de Iron Mike Y ya Puedes hablar con un buzzer en persona Lo que quieras hablar, tío Vale Y todos contentos Sobre todo yo Que no me tengo en cuenta De eso Vale Pues volvemos al campamento de Iron Mike Debería ir haciendo los encargos Porque si no Vamos a ir avanzando Todo el reto de la historia principal Y tampoco es eso Tampoco es eso Porque quiero Me gustaría acabar el juego Con todo Haciendo todo lo secundario También Voy a meter la moto dentro Vamos a hablar con buzzer O ya el tema buzzer No Tú no eres buzzer No Y como no tengo por qué escuchar esa mierda No voy a escuchar esa mierda Vale Iron Mike Me estaba buscando Vamos a dejarlo para otro momento Mike Voy a hablar con Ricky Que tiene un encargo Cuéntame Ricky ¿Qué pasa? ¿Conoces a un tal Joshua Harper? ¿Harper? Eh... Sí, sí Lo conozco Nunca me ha fiado de ese gilipollas Él... Llevaba un pañuelo negro en la cabeza Como si fuera un puto hipster O algo Sí Bueno Has dado en el clavo Le disparó por la espalda a Dan Lane Por una partida de cartas Y se largó Joder tía ¿Dónde está? Una patrulla lo ha visto yendo hacia el sur Tenían miedo de acercarse Supongo que se reunirá con un grupo de errantes Me hace mucha falta tu ayuda con esto Vale Eh... Yo me encargo Te he marcado donde lo vieron en el mapa Gracias Dick Ok Tenemos... Un encargo desblocado Vamos a marcarlo Está aquí Está aquí ¿Podemos hacer un viaje rápido? Sí, puedo hacer un viaje rápido ¿Debo hacer un viaje rápido? Pues espérate que... Que reposte Vamos a repostar Y ahora sí Vamos a hacer un viaje rápido Pues hasta este campamento de aquí Sí Vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí Eh... Seguro que estaba viendo mucho viaje rápido Pero bueno Mucho viaje rápido Mucha pantalla de carga Hay que decir que lo que ha tardado el flashback Es una locura, eh Lo que ha tardado en cargar el flashback Ha sido... Ha sido increíble, vaya Cuando estés en movimiento Pulsa detalles para correr Gracias por el consejo Cuando llevo ya Pues... No sé Muchas horas jugadas Negociadas ¿Van a echar un ojo? ¿Quién es esta gente? Va, parece que se van a matar entre ellos Me voy Ahí os quedáis Ya me piro No estamos contentos con los ojos No, escúchame Hazme caso ¿Te acuerdas de lo que dijo? Iron Maiden Sí Presumía de conocer Cada camino de cabras De toda la zona Que envía ¿Qué es la persona? ¿Qué es la persona? No, escúchame No, escúchame No, escúchame ¡Tíxel, tíxel! No... ¿Qué es lo que no está? ¿Tú? No, escúchame No, escúchame No, escúchame ¡Hostias! 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 Hay bastantes engendros, ¿eh? ¡Muerto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Amigado! Vale, aún así Sí, sí, estoy en los arbustos Vale, están muertos todos Bueno, todos los humanos Quedan los engendros Vamos a matarlos Ya Vale Iba a decir, parece como si quedabas alguno... Eh, sí, queda alguno Pero le trae por acá esta Eso es una chillona Porque es lo que parece Sí, voy a matarla porque esta nos da un poco más de recompensa Además de que si le da por gritar, pues la va a liar aquí Y no me parece que venga más engendros Va a llevarme todo lo que haya por aquí Y ahora mismo la verdad es que de suministro no vamos... No vamos especialmente sobrados, ¿eh? No Sí, vamos a coger por aquí lo que podamos Pilla, pilla todo lo que puedas ¿Hay rojo? Vale, hay rojo porque hay un... Un engendro ahí Pilla, pilla vendas Pilla vendas, es que no, no he sobrado ni de vendas, ¿eh? Que siempre... Siempre hemos tenido vendas de sobra, pero... Ahora ya ni siquiera eso ¿Dónde se ha metido? Ahí está, es una chillona Es otra chillona, mejor dicho ¿Por qué eso parece? Es otra chillona, vamos a ver si... Bueno, ahora ya, ojo, que nos ha dado un dato interesante Y es que los ejendros están evolucionando Cosa que, bueno, ya habíamos visto realmente Venga, crack, vamos Bien, ¿podemos irnos, no, de vuelta? Sí Podemos irnos de vuelta Vale, vámonos de vuelta Al campamento De Iron Mike Hemos conseguido el pañuelo aquí del tío este Hemos completado el encargo Un encargo bastante facilito De ir a matar a este y ya está Teníamos un encargo, si no me equivoco En Hot Springs Eh... puede que vayamos ahora Puede que vayamos ahora Y así ya terminamos los... Los encargos que hay ahora mismo Y ya continuamos tranquilamente con... Con lo principal Eh... hablando con Iron Mike y... Y viendo como podemos llegar a Crater Lake, ¿no? ¿Era donde había que llegar? ¿Dónde estaba... o dónde estaba? Ese... ese campamento O... o esa base de... de enero ¿Dónde estaba Sara? Voy a entrar con la moto Sí, vamos a devolver el pañuelo Tío, la verdad es que calentarse por una partida de cartas Pues hasta el punto de matar a alguien, tío Vamos a ver... Joder... Tiendo que estamos en... en el fin del mundo, ¿no? Eh... En un mundo pos-apocalíptico Eh... bueno... y sigue el pos, ¿no? Porque realmente... Esto... esto sigue, ¿no? Sigue habiendo engendros por todas partes Pero no sé, tío... Un poco locura Eh... Hay un pañuelo ¿Sí? Eh... se lo dije ahí Gracias, Dick Se lo diré a la gente de... Muy bien Pues ahí está Misión completada Aumenta la confianza con el capo viento de Iron Ma Hay que hacer recompensas, ¿vale? ¿Tienes algo más? No hay encargos disponibles Vale, no hay encargos disponibles aquí Si los hay Si los hay, si los hay En Hot Springs Pero no vamos a tener la suerte de poder llegar hasta allí Vamos a tener que hacer una parada Tampoco ha llegado el refugio, tío Vale, sí llegamos al campamento de Copland Eh... voy a hacer una cosa, ¿vale? Llegamos al campamento de Copland Como vamos a hacer un par de viajes rápidos Pues lo salto y... Y vuelvo ahora Ya aquí en Hot Springs Vamos a hablar... Con Tucker Eh... ¿Qué tienes, Tucker? ¿Qué necesitas? Tengo trabajo Ya, ya, lo sé Solo tú puedes hacerlo Sí, ¿qué tienes? ¿Te acuerdas del otro día en la excavación? ¿De que nos faltaba comida? Sí, Wheeler estaba de guardia Hacía más que eso Nos robaba a manos llenas Se ha ido con unos hombres al campamento Al norte de los lagos Pachins ¿Sabes cuál? Sí, sé cuál Coge a ese cabrón y mátalo Tiene un reloj de bolsillo Aún funciona Tráeme Wheeler Vale Pues otro más que hay que matar Parte de la familia Vale, veamos esa misión Mira, tenemos aquí al lado de... Hostias, el campamento este El campamento este... Aquí había un campamento, si no me equivoco Aquí sí... Ah, no, joder, no Está aquí Vale, eh... Bueno, pues teníamos un campamento muy cerca Eh... Vale, pues mira Vamos a ir allí Y aprovechamos y hacemos la misión esta De ir a la lápida de Sara Que vuelvo a repetir Lo de la misión esta secundaria Que no lo pudimos hacer De Sara De ir a contarle nuestra vida A la lápida ¿Qué significa, no? Eh... Voy a poder completar la 100% Sin haber hecho eso Me quedan las dudas Me quedan las dudas Bueno, vamos a localizar a Wheeler J. Wheeler Eh... No, no es J. Wheeler No, no es J. Wheeler No me os imagináis Que se llama ese J. Wheeler No, ni de coña Tiene 300 metros para terminar esta conversación Que no he terminado antes, eh Tiene 300 metros para terminar esta conversación Que no he terminado antes, eh No, 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 no Yo me he terminado Si Me resumía de conocer Cada camino de cabras De toda la zona Que envía Un asiento de caro de agua Para el monte Terce Monte... Dese... No se lo voy a hablar Dese... Dese... Si, eso es Yo no asoía ese Si, para... ¿Qué tengo? Con esta... Dere... Y esta... Es... Es calla de mi asalga No, no... Ah... Tengo que ir a mi... Vale, no... Bueno, han comentado esto, pero no tenemos una visión secundaria como tal. Ah, no, no ha dicho lo de Wheeler. Tengo que ir a pie. Vale, vale. La conversación con Bucer no ha terminado. Hola, estoy yo aquí. Tú no eres Wheeler, ¿verdad? No, no eres Wheeler, pero me dejas cositas. Y eso me gusta. Sube, sube. Se había hueado. ¿No hay muchos por aquí o qué? Pues está este de aquí, eh. Que va a morir. Algunos más habrá por ahí. Ojo a las trampas, eh. Vale, son unos cuantos, eh. Ostras, es que ahí tiramos. Una bomba de estas de tubo. Mira que liamos. Vamos. Boom. Hostia, son bastantes, eh. Este no lo tenía yo ojeado. Hola, ¿qué pasa, crack? Pues se ha hueado un poco la animación porque él estaba ahí subido y yo bajo. No sé si matar a estos, ¿no? Ya que estamos aquí, los matamos, ¿no? Ok. A ver, pilla el reloj a este. Y ahora ya. Mira, tenemos aquí. Pilla, pilla aquí, pilla aquí. No, pues no voy a pillar nada porque no hay nada. O no hay nada que me sirva. Estoy aquí. Sí, sí, hay bajas, hay bajas. Y queda la tuya. En cuanto de asoma es por aquí. Adiós. Vale, ahora sí, estáis todos muertos. Y ya tengo el reloj. Eh... ¿Puedo hacer viaje rápido desde aquí? ¿O me tengo que acercar a la moto? A la moto lejos. Vamos a acercarnos un momento a la moto y ya desde ahí. ¡Hostias! A trampitas, a trampitas con una comida. Pilla esto. Voy a intentar no comerme ninguna trampa más. Y ahora sí, si me lo permiten. Tenemos aquí un trapo. Pilla, pilla el trapo. Pilla el trapo. No puedo hacerme las piernas. Pues nada, pues nada, no puedo piernas. Vámonos a la moto y nos piramos aquí. Vale. Ahora sí. ¡Eh! No, espérate, espérate. ¡Eh! Casi me voy. Casi me voy. No, no, no. Vamos a... Vamos a la lápida. Vamos a visitar la lápida de Sara. Aquí ya se me olvidaba. A ver, hay gente por aquí. Siempre hay, eh. Al menos uno. Puedo entrar con la moto hasta el fondo, eh. Por aquí también, ¿no? Sí, sí. Si, sí. Me vas disimular. Sé que quieres echarte a llorar. Pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad… ¡Gracias!